Te me di explicación, solo te pedí que me entregarás Un amor sincero, un amor verdadero, corazón Siempre te pedí que me escucharás Porque la gente de mí en verdad hablaba Sé que no soy perfecto, pero por ti lo que siento es amor Y hoy le quiero decir que me siento feliz contigo baby Y vuelve a casa ya, que mi tranquilidad, que mi felicidad eres tú mi amada Vuelveme a enamorar Porque mi corazón llora por sus besos A pesar de estar lejos, le amo de corazón Y hoy le puedo decir que usted me hace feliz Vuelva por favor Porque mi corazón llora por sus besos A pesar de estar lejos, le amo de corazón Y hoy le quiero decir que usted me hace feliz Vuelva por favor Si es que no ves que estoy sufriendo Que en realidad por ti estoy muriendo Si te tomé unos brazos, pero estaba pensando en tenerte a mi lado Y hoy le quiero decir que me siento feliz contigo baby Vuelveme a casa ya, que mi tranquilidad, que mi felicidad eres tú mi amada Vuelveme a enamorar Porque mi corazón llora por sus besos A pesar de estar lejos, le amo de corazón Y hoy le quiero decir que usted me hace feliz Y hoy le puedo decir que usted me hace feliz Y hoy le puedo decir que usted me hace feliz Vuelva por favor Porque mi corazón llora por sus besos A pesar de estar lejos, le amo de corazón Y hoy le quiero decir que usted me hace feliz Vuelve por favor Ah, otra vez José Rodríguez Baila para que brille Oye Ivo, Moreno, doble R Como el que sabe, sabe Como Primo no hay quien ponga la clave Ay, no, 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 no corazón La marca que pega Fandisay El fiscal de Esperaldas Oye Segundo el día es que llone Maquiafile Vuelve Que te necesito Mi corazón de miradito No me dejes solo porque te extraño Cada día más te amo Fuerte Que te necesito Mi corazón de miradito Aunque pasen los días, los meses y los años, mi amor Maño, te extraño Fuerte Que te necesito Mi corazón de miradito Como hacer para olvidarte, amor Si extraño tu calor Vuelve a casa Que mi corazón la espere con ansias Dímelo, Ale Ay, mi amor Que no me dejes vida mía Como hacer para sacarte del corazón Que no me dejes vida mía Si cada día vivo pensando en tu amor Que no me dejes vida mía Como hacer para sacarte de mi vida mía Que no me dejes vida mía Oye, amor Vuelve, por favor